Ya no vuelvas, vamos nomás Este tema va dedicado para todos Los que alguna vez Sufrimos el corazón roto Y dice Mienteme otra vez Una, dos o tres Lástimame de vuelta Que me acostumbré Que haré como que te olvidé Como que lo superé Arriba la palma Rompeme el corazón Sin sentido y razón Que sepas lo que es sufrir mi habitación Que haré como que no me dolió Como que nunca pasó Porque en realidad no sabes lo que duele Darlo todo por alguien que no te quiere Te vuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te comparte Porque no sabes lo mucho que yo quería Que pasaran los años a la par mía Me vuelve todo el tiempo que perdí Del que con tanto amor te compartí Ya no vuelvas No quiero lastimarme No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Y si sueñas conmigo Pedime perdón Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón No quiero lastimarme de vuelta No quiero lastimarme de vuelta No quiero lastimarme de vuelta No quiero lastimarme de perdonarte De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Los aplausos Ya no vuelvas con estos tracks Un aplauso muy grande Para la compañía Los arrega ¿Qué hacemos? ¿Seguimos? ¿Lo dejamos que se vayan los chicos? Semejante maestro Y yo que estaba solo Te vi bailando para mí Tu silueta me llama Y yo caigo de nuevo En el juego de la tentación Dulce sabor a coco Tienen tus labios carmesí Vos sabes que yo me prendo fuego Cuando tu veneno entre en mi corazón Y quisiera no pensar más en vos Estoy mejor cuando no estás acá Y es que sabes cómo curarme el dolor Pero también sabes cómo hacerme mal Y quisiera que no estés donde voy Siempre me escapo y te vuelvo a encontrar Cada vez que me siento mejor A tu infierno vos me haces bajar Soy un adicto a tu cuerpo Pero me niego a entregarte el alma Me destrozaste por dentro Hasta dejarme sin nada Me rompiste todo el cuerpo Pero no pudiste con mi alma No voy a darte más tiempo Fuiste una droga muy cara Aceleré Vi el muro igual aceleré La verdad es que no me lo esperé Maldito el día en que te encaré Yo mismo me lo busqué Y me declaro adicto a tu piel, tu beso Me tienen enganchado y me siento preso Aguanto la distancia y duele el silencio Me mata que me ignores y te concierto Ya no te quiero en mí Te robaste mi vida Me quedó la piel rascada De tanto sufrir por tu amor Ya no te quiero en mí Devolveme la vida Me quedó la piel marcada Calzada de tanto dolor Y quisiera que no estés donde voy Siempre me escapo y te vuelvo a encontrar Cada vez que me siento mejor A tu infierno vos me haces bajar Soy un adicto a tu cuerpo Pero me niego a entregarte el alma Me destrozaste por dentro Hasta dejarme sin nada Me rompiste todo el cuerpo Pero no pudiste con mi alma Yo voy a darte más tiempo Fuiste una droga muy cara Eh manero Ahí va Vamos a la conga Junto a Antonio Ríos Que rufla papá Ya no te quiero en mí Te robaste mi vida Me quedó la piel rascada De tanto sufrir por tu amor Ya no te quiero en mí Devolveme la vida Me quedó la piel marcada Calzada de tanto dolor Y yo que estaba solo Te vi bailando para mí Tus siluetas me llaman Yo caigo de nuevo en el juego de la tentación ¿Y dónde está esa mujer? Que tiene fama de diablo Que anda robando a los tontos Que caen en su trampa Y de a poco se queda con tu corazón ¿Y dónde está esa ladrona? Que me robo hasta las ganas Que me saco hasta la última gota de amor Dejándome vacío y lleno de dolor Y ahora quiero recuperar Lo que tenía y me robó Yo que me creía con suerte Y al final fue cierto el rumor Fuiste una embustera y bandida De esas que no tienen honor De esas que te aman de día Y de noche tienen otro amor No hay corazón Que resista esta traición Me vendiste una ilusión Y es que ayer Ayer te quise llorar Y no hay lágrimas en mí Por ti no fui a sufrir ¿Y dónde está esa mujer? Que tiene fama de diablo Que anda robando a los tontos Que caen en su trampa Y de a poco se queda con tu corazón ¿Y dónde está esa ladrona? Que me robó hasta las ganas Que me sacó hasta la última gota de amor Dejándome vacío y lleno de dolor Ya no sé cómo hacer Pa' borrarla de mi piel Yo que siempre le di todo Y ella nunca me hizo bien Puede ser que esta vez duele Y quizás suene cruel Pero prefiero estar solo Y no con una que es infiel Ella fue una diabla y bandida Yo inocente caí en su mentira Me tapó cuando dijo Que siempre estaría pa' mí No hay corazón Que resista esta traición Me vendiste una ilusión Y es que ayer Ayer te quise llorar Y no hay lágrimas en mí Por fin no fui a sufrir ¿Y dónde está esa mujer? Que tiene fama de diabla Que anda robando a los tontos Que caen en su trampa Y de a poco se queda con tu corazón ¿Y dónde está esa ladrona? Que me robó hasta la cara Que me sacó hasta la última gota De amor dejándome vacío Y lleno de dolor ¿Dónde está esa mujer? Despierto en la mañana Y a mi lado ya no estabas Mis demonios me preguntan ¿Qué hice mal? Tanto te esperaba Al lado izquierdo de mi cama Y de repente Todo parece el final Hasta que te vi bajar por la escalera Ibas usando mi temera Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Hasta que mis pies ya no puedan andar No te hizo falta medicina Pa' curarme las heridas Que el pasado me dejó Te mordiste el labio en el momento indicado Y desde entonces yo me muero Por tu amor Por tu amor Hasta que te vi bajar por la escalera Ibas usando mi temera Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Hasta que mis pies ya no puedan andar Hasta que mis pies ya no puedan andar Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Se me dio vuelta el mundo Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Hasta que mis pies ya no puedan andar Vámonos más Este tema va dedicado para todos Los que alguna vez Sufrimos corazón roto Y dice Mienteme otra vez Una, dos o tres Lástimame de vuelta Que me acostumbré ¿Qué haré? Como que te olvidé Como que lo superé Arriba la palma Rompeme el corazón Sin sentido y razón Aunque sepas lo que es sufrir mi habitación ¿Qué haré? Como que no me dolió Como que nunca pasó Porque en realidad no sabes lo que duele Darlo todo por alguien que no te quiere Devuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te comparte Porque no sabes lo mucho que yo quería Que pasaran los años a la par mía Devuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te compartí Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Y si sueñas conmigo Pedime perdón Hey Como siempre Lucra La tuya Y que perdona Bien Las manitos De perdón Porque en realidad no sabes lo que duele Darlo todo por alguien que no te quiere Devuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te compartí Porque no sabes lo mucho que yo quería Que pasaran los años a la par mía Devuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te compartí Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Y si sueñas conmigo Pedime perdón Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdón De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Y si sueñas conmigo No quiero lastimarme de vuelta Y si sueñas conmigo No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdón No quiero lastimarme de vuelta Y si sueñas conmigo No quiero lastimarme de vuelta Siempre me escapo y te vuelvo a encontrar Cada vez que me siento mejor A tu infierno vos me haces bajar Soy un adicto a tu cuerpo Pero me niego a entregarte el alma Me destrozaste por dentro Hasta dejarme sin nada Me rompiste todo el cuerpo Pero no pudiste con mi alma No voy a darte más tiempo Fuiste una droga muy cara Aceleré, vi el muro igual aceleré La verdad es que no me lo esperé Maldito el día en que te encaré Yo en mi momento lo busqué Y me declaro adicto a tu piel, tu beso Me tienen enganchado y me siento preso Aguanto la distancia y duele el silencio Me mata que me ignores y te confieso Ya no te quiero en mí, te robaste mi vida Me quedo la piel rasgada de tanto sufrir por tu amor Ya no te quiero en mí, te volveme la vida Me quedo la piel marcada, cansada de tanto dolor Y quisiera que no estés donde voy Cada vez que me siento mejor A tu infierno vos me haces bajar Soy un adicto a tu cuerpo Pero me niego a entregarte el alma Me destrozaste por dentro Hasta dejarme sin nada Me rompiste todo el cuerpo Pero no pudiste con mi alma No voy a darte más tiempo Fuiste una droga muy cara Ya no te quiero en mí, te robaste mi vida Me quedo la piel rasgada de tanto sufrir por tu amor Ya no te quiero en mí, te volveme la vida Me quedo la piel marcada, cansada de tanto dolor Y yo que estaba solo Te vi bailando para mí Tus siluetas me llaman Yo caigo de nuevo en el juego de la tentación ¿Y dónde está esa mujer? Que tiene fama de diablo Que anda robando a los tontos Que caen en su trampa Y de a poco se queda con tu corazón ¿Y dónde está esa ladrona? Que me robo hasta las ganas Que me saco hasta la última gota de amor Dejándome vacío y lleno de dolor Y ahora quiero recuperar Lo que tenía y me robó Yo que me creía con suerte Y al final fue cierto el rumor Fuiste una embustera y bandida De esas que no tienen honor De esas que te aman de día Y de noche tienen otro amor No hay corazón Que resista esta traición Me vendiste una ilusión Y es que ayer Ayer te quise llorar Y no hay lágrimas en mí Por ti, por ti no fui a sufrir ¿Y dónde está esa mujer? Que tiene fama de diablo Que anda robando a los tontos Que caen en su trampa Y de a poco se queda con tu corazón ¿Y dónde está esa ladrona? Que me robó hasta las ganas Que me sacó hasta la última gota de amor Dejándome vacío y lleno de dolor Ya no sé cómo hacer Pa' borrarla de mi piel Yo que siempre le di todo Y ella nunca me hizo bien Puede ser que esta vez duele Y quizás suene cruel Pero prefiero estar solo Y no con una que es infiel Ella fue una diabla y bandida Yo inocente caí en su mentira Me estafó cuando dijo Que siempre estaría pa' mí No hay corazón Que resista esta traición Me vendiste una ilusión Y es que ayer Ayer te quise llorar Y no hay lágrimas en mí Por ti, no fui a sufrir ¿Y dónde está esa mujer? Que tiene palmas y diabla Que anda robando a los tontos Que caen en su trampa Y de a poco se queda con tu corazón ¿Y dónde está esa ladrona? Que me robó hasta la cara Que me sacó hasta la última gota de amor Dejándome barrio y lleno de dolor ¿Dónde está esa mujer? ¿Dónde está esa mujer? Los niños me preguntan ¿Qué hice mal? Tanto te esperaba Al lado izquierdo de mi cama Y de repente Todo parece el final Hasta que te vi bajar por la escalera Ibas usando mi hermera Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo, solo contigo quiero caminar Hasta que mis pies ya no puedan andar No te hizo falta medicina pa' curarme las heridas que el pasado me dejó Me mordiste el labio en el momento indicado y desde entonces yo me muero por tu amor Hasta que te vi bajar por la escalera, ibas usando mi remera Se me dio vuelta el mundo y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo, solo contigo quiero caminar Se me dio vuelta el mundo y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo, solo contigo quiero caminar Hasta que mis pies ya no puedan andar Se me dio vuelta el mundo y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo, solo contigo quiero caminar Se me dio vuelta el mundo y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo, solo contigo quiero caminar Hasta que mis pies ya no puedan andar Yo te aseguro que no pierdo el rumbo, solo contigo quiero caminar Miénteme otra vez, una, dos o tres, lástimame de vuelta que me acostumbré ¿Qué haré? Como que te olvidé Como que lo superé Rompeme el corazón, sin sentido y razón Aunque sepas lo que es sufrir mi habitación ¿Qué haré? Como que no me dolió Como que nunca pasó Porque en realidad no sabes lo que duele Darlo todo por alguien que no te quiere Devuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te comparte Porque no sabes lo mucho que yo quería Que pasaran los años a la par mía Devuelve todo el tiempo que perdí Del que con tanto amor te comparte Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo, pedime perdón Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo, pedime perdón Ey! Como siempre Lucra la conga Y que perdona bien Las manitos de rea Porque en realidad no sabes lo que duele Darlo todo por alguien que no te quiere Devuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te compartí Porque no sabes lo mucho que yo quería Que pasaran los años a la par mía Devuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te compartí Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo, pedime perdón Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo, pedime perdón Y si sueñas conmigo, pedime perdón Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo, pedime perdón Y si sueñas conmigo, pedime perdón Coco, tienen tus labios carmesí Vos sabes que yo me prendo fuego cuando tu veneno entre en mi corazón Y quisiera no pensar más en vos, estoy mejor cuando no estás acá Y es que sabes cómo curarme el dolor, pero también sabes cómo hacerme mal Y quisiera que no estés donde voy, siempre me escapo y te vuelvo a encontrar Cada vez que me siento mejor, a tu infierno vos me haces bajar Soy un adicto a tu cuerpo, pero me niego a entregarte el alma Me destrozaste por dentro, hasta dejarme sin nada Me rompiste todo el cuerpo, pero no pudiste con mi alma No voy a darte más tiempo, fuiste una droga muy cara Aceleré, vi el muro igual aceleré, la verdad es que no me lo esperé Maldito el día en que te encaré, yo mismo me lo busqué Y me declaro adicto a tu piel, tu beso, me tienen enganchado y me siento preso Aguanto la distancia y duele el silencio, me mata que me ignores y te confieso Ya no te quiero en mí, te robaste mi vida Me quedó la piel rasgada de tanto sufrir por tu amor Ya no te quiero en mí, devolveme la vida Me quedó la piel marcada, cansada de tanto dolor Y quisiera que no estés donde voy, siempre me escapo y te vuelvo a encontrar Cada vez que me siento mejor, a tu infierno vos me haces bajar Soy un adicto a tu cuerpo, pero me niego a entregarte el alma Me destrozaste por dentro, hasta dejarme sin nada Me rompiste todo el cuerpo, pero no pudiste con mi alma Yo voy a darte más tiempo, fuiste una droga muy cara Ya no te quiero en mí, te robaste mi vida Me quedó la piel rasgada de tanto sufrir por tu amor Ya no te quiero en mí, devolveme la vida Me quedó la piel marcada, cansada de tanto dolor Y yo que estaba solo, te vi bailando para mí Tus siluetas me llaman, yo caigo de nuevo en el juego de la tentación ¿Y dónde está esa mujer que tiene fama de diablo? Que anda robando a los tontos que caen en su trampa Y de a poco se queda con tu corazón ¿Y dónde está esa ladrona que me robó hasta las ganas? Que me sacó hasta la última gota de amor Dejándome vacío y lleno de dolor Y ahora quiero recuperar lo que tenía y me robó Yo que me creía con suerte y al final fue cierto el rumor Fuiste una embustera y bandida De esas que no tienen honor De esas que te aman de día Y de noche tienen otro amor No hay corazón Que resista esta traición Me vendiste una ilusión Y es que ayer Ayer te quise llorar Y no hay lágrimas en mí Por ti no fui a sufrir ¿Y dónde está esa mujer que tiene fama de diablo? Que anda robando a los tontos que caen en su trampa Y de a poco se queda con tu corazón ¿Y dónde está esa ladrona que me robó hasta las ganas? Que me sacó hasta la última gota de amor Dejándome vacío y lleno de dolor Ya no sé cómo hacer pa' borrarla de mi piel Yo que siempre le di todo y ella nunca me hizo bien Puede ser que esta vez duele y quizá suene cruel Pero prefiero estar solo y no con una que es infiel Esa fue una diabla y bandida Yo inocente caí en su mentira Me estafó cuando dijo que siempre estaría pa' mí No hay corazón Que resista esta traición Me vendiste una ilusión Y es que ayer Ayer te quise llorar Y no hay lágrimas en mí Por ti no fui a sufrir Y dónde está esa mujer Que tiene famas y diabla Que anda robando a los tontos Que caen en su trampa Y de a poco se queda con tu corazón Y dónde está esa ladrona Que me robó hasta las ganas Que me sacó hasta la última gota de amor Dejándome vacío y lleno de dolor ¿Dónde está esa mujer? Despierto en la mañana y a mi lado ya no estabas Mis demonios me preguntan que hice mal Tanto te esperaba al lado izquierdo de mi cama Y de repente todo parece el final Hasta que te vi bajar por la escalera Y vas usando mi temera Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Hasta que mis pies ya no puedan andar No te hizo falta medicina Pa' curarme las heridas que el pasado me dejó Te mordiste el labio en el momento indicado Y desde entonces yo me muero por tu amor Hasta que te vi bajar por la escalera Ibas usando mi remera Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Hasta que mis pies ya no puedan andar Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Solo contigo quiero caminar Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Hasta que mis pies ya no puedan andar Hasta que mis pies ya no puedan andar Quitos son amigos Te aseguro que no pierdo el rumbo Vitalia el rumbo El rumbo El rumbo Esta es un video que debe es estar que me doing Que te aseguro que no pierdo el rumbo Y dice Arriba la palma Porque en realidad no sabes lo que duele Darlo todo por alguien que no te quiere Devuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te compartí Porque no sabes lo mucho que yo quería Que pasaran los años a la par mía Devuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te compartí Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo pedíme perdón Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo pedíme perdón ¡Ey! Como siempre Lucra la conga Y que personales las manitos de rea Porque en realidad no sabes lo que duele Darlo todo por alguien que no te quiere Devuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te compartí Porque no sabes lo mucho que yo quería Que pasaran los años a la par mía Devuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te compartí Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo pedíme perdón Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo pedíme perdón Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo pedíme perdón Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo pedíme perdón Los aplausos Ya no vuelvas con estos cracks Un aplauso muy grande para la compañía Los arriba ¿Qué hacemos? ¿Seguimos? ¿Lo dejamos que se vayan los chicos? Semejante maestro Despierto en la mañana y a mi lado ya no estabas Mis demonios me preguntan que hice mal Tanto te esperaba al lado izquierdo de mi cama Y de repente todo parece el final Hasta que te vi bajar por la escalera Ibas usando mi remera Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Hasta que mis pies ya no puedan andar No te hizo falta medicina Pa' curarme las heridas que el pasado me dejó Te mordiste el labio Te mordiste el labio en el momento indicado Y desde entonces yo me muero por tu amor Hasta que te vi bajar por la escalera Y vas usando mi remera Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Hasta que mis pies ya no puedan andar Hasta que mis pies ya no puedan andar Te mordiste el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Hasta que mis pies ya no puedan andar Y donde esta esa mujer Que tiene fama de diablo Que anda robando a los tontos Que caen en su trampa Y de a poco se queda con tu corazón Y donde esta esa ladrona Que me robo hasta las ganas Que me saco hasta la última gota de amor Dejándome vacío y lleno de dolor Y ahora quiero recuperar Lo que tenía y me robó Yo que me creía con suerte Y al final fue cierto el rumor Fuiste una embustera y bandida De esas que no tienen honor De esas que te aman de día Y de noche tienen otro amor No hay corazón Que resista esta traición Me vendiste una ilusión Y es que ayer Ayer te quise llorar Y no hay lágrimas Y no hay lágrimas en mí Por ti no fui a sufrir Y donde esta esa mujer Que tiene fama de diablo Que anda robando a los tontos Que caen en su trampa Y de a poco se queda con tu corazón Y donde esta esa ladrona Que me robo hasta las ganas Que me saco hasta la última gota de amor Dejándome vacío y lleno de dolor Ya no se como hacer Pa borrarla de mi piel Yo que siempre le di todo Y ella nunca me hizo bien Puede ser que esta vez duele Quizá suene cruel Pero prefiero estar solo Y no con una que es infiel Ey Esa fue una diabla y bandida Yo inocente caí en su mentira Me estafó cuando dijo Que siempre estaría pa' mi No hay Mi corazón Que resiste esta traición Me vendiste una ilusión Y es que ayer Ayer te quise llorar Y no hay lágrimas en mí Por ti no fui a sufrir Y donde esta esa mujer Que tiene fama de diablo Que anda robando a los tontos Que caen en su trampa Y de a poco se queda con tu corazón Y donde esta esa ladrona Que me robo hasta las ganas Que me saco hasta la última gota de amor Dejándome vacío y lleno de dolor ¿Dónde está esa mujer? Y yo que estaba solo Te vi bailando para mí Tu silueta me llama Y yo caigo de nuevo en el juego de la tentación Dulce sabor a coco Tienen tus labios carmesí Vos sabes que yo me prendo fuego Cuando tu veneno entra en mi corazón Y quisiera no pensar más en vos Estoy mejor cuando no estás acá Y es que sabes cómo curarme el dolor Pero también sabes cómo hacerme mal Y quisiera que no estés donde voy Siempre me escapo y te vuelvo a encontrar Cada vez que me siento mejor A tu infierno vos me haces bajar Soy un adicto a tu cuerpo Pero me niego a entregarte el alma Me destrozaste por dentro Hasta dejarme sin nada Me rompiste todo el cuerpo Pero no pudiste con mi alma No voy a darte más tiempo Fuiste una droga muy cara Aceleré Vi el muro igual aceleré La verdad es que no me lo esperé Maldito el día en que te encaré Yo mismo me lo busqué Y me declaro adicto a tu piel, tu beso Me tienen enganchado y me siento preso No aguanto la distancia y duele el silencio Me mata que me ignores y te concierto Ya no te quiero en mí Te robaste mi vida Me quedó la piel rasgada De tanto sufrir por tu amor Ya no te quiero en mí Devolveme la vida Me quedó la piel marcada Calzada de tanto dolor Y quisiera que no estés donde voy Siempre me escapo y te vuelvo a encontrar Cada vez que me siento mejor A tu infierno vos me haces bajar Soy un adicto a tu cuerpo Pero me niego a entregarte el alma Me destrozaste por dentro Hasta dejarme sin nada Me rompiste todo el cuerpo Pero no pudiste con mi alma No voy a darte más tiempo Fuiste una droga muy cara Ya no te quiero en mí Te robaste mi vida Me quedó la piel rasgada De tanto sufrir por tu amor Ya no te quiero en mí Devolveme la vida Me quedó la piel marcada Calzada de tanto dolor Y yo que estaba solo Te vi bailando para mí Tus siluetas me llaman Yo caigo de nuevo en el juego de la tentación Asimismo